Hola a todos, soy Robloade y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Vamos a hacer esta vez otra construcción, estamos en la sección de construcciones, esta vez de un restaurante que va a tener un estilo diferente porque lo primero que yo nunca he hecho en ningún tipo de negocio en los sims, ni en los sims 4, ni en los sims 3, ni creo que ninguno hice nunca un negocio, más allá de esos que vienen prediseñados por el juego que bueno no es lo mismo que hacerlo uno al negocio. Entonces decidí hacer un restaurante, me parecía bastante interesante la idea para tener un restaurante hecho por mí y además quería como innovar un poco en los estilos que yo tiendo a usar para construir, por eso tiene como estas partes que no son cuadrados o más bien triángulos, la entrada de hecho también es un triángulo, tiene un estilo que al menos para lo que yo estoy acostumbrado a construir en los sims es bastante diferente. Es un solar de dos pisos en el barrio de Newcrest que es el único barrio vacío de los sims 4 y entonces bueno como el barrio está vacío, cuál es mi idea? Bueno ir construyendo en los solares que están vacíos para ir llenando ese barrio, que de hecho es un poco la finalidad que yo le veo a Newcrest que es ir construyéndolo por nuestra cuenta. El restaurante también tiene un sótano que no es para el uso de los clientes sino que tiene una finalidad más que nada para los empleados, esto es una cuestión si se quiere más bien decorativa, porque en los sims como creo, ahora seguramente es distinto, pero en los sims si yo no me equivoco no tienen los trabajadores, los empleados no tienen como un momento de descanso sino que cuando uno va a un solar, un restaurante, una cafetería o al solar que sea siempre están ahí atendiendo y si se van es porque se van directamente y ya está, no es que tengan un momento de descanso, me pareció interesante hacerles una zona de descanso porque ya que estamos porque no, también en la parte de la entrada agregue esa zona que tiene una función específica que la pensé, me pareció interesante construirla ya después cuando estemos a la parte de la decoración, de poner bien los muebles y demás, vamos a ver bien qué es, bastante no sé si común, no sé, no creo que estén todos los restaurantes, es un restaurante con estilo como elegante pero sin ser exclusivo, el nombre del restaurante es Ristorante Bay Ricordi, creo que se pronuncia así, no estoy muy seguro porque al final cuando le puedes, al final cuando le pueden en la parte de restaurante en el tipo de solar para guardarlo y todo el tema, te da la opción de elegir además de los atuendos de los trabajadores, del camarero y demás y una de las opciones es el tipo de comida y me pareció interesante ponerle el tipo de comida italiana, no sé, me interesó ponerle ese tipo de comida y como era un restaurante italiano, ya que estamos se me hizo como una buena idea que tuviera un nombre en italiano que por supuesto lo busqué porque mi conocimiento italiano es básicamente nulo así que bueno, tuve que buscarlo, el nombre Bay Ricordi significa buenos recuerdos, restaurante buenos recuerdos sería y bueno, la idea es que los sims cuando vayan a este restaurante tengan justamente buenos recuerdos del estadio acá, de lo que hicieron, etcétera porque no es solamente restaurante sino que también tiene algún que otro agregado que le da un estilo, una impronta, no digo que particular porque seguramente hay algún otro restaurante que debe tenerlo, pero que a este le da como su estilo, ¿no? luego lo que estaba haciendo era colocar algunas ventanas para que tuviera mucha iluminación, además que pudiera estar decorado porque las ventanas también juegan un papel de decoración porque cuando el sim puede ver desde dentro hacia afuera es distinto como ve el solar en sí, además por supuesto de lo de la utilidad que trae para la iluminación que no siempre es mucha pero todo ayuda cuando en estas partes que van viendo que rompo las paredes es porque no veía y no quería poner la iluminación de hecho ahí hemos hecho un salto y apareció la iluminación porque puso un montón de las lámparas pongo estas lámparas redondas que también las usé en la cafetería porque son las únicas que alumbran de una manera más o menos decente hay otras lámparas que son también bonitas y que están lindas para poner pero estas son como las que más alumbran y me parecían las más no sé si apropiadas pero me gusta que los soldados estén bien iluminados es decir que ya sea sea la hora que sea que vaya el sim que uno pueda ver porque si no no tiene mucho sentido salvo que haya una idea detrás de eso empezamos empecé decorando la parte de la cocina quise que fuera una cocina amplia que tuviera espacio que tuviera mucho lugar para trabajar y que no estuvieran dándose de codazos por ahí por acá porque seamos sinceros tampoco creo que vaya a ocurrir porque tendrían que haber una superpoblación de pedidos y además como tres o cuatro camareros y los chefs y todo el tema que creo yo no pasa en el juego no al menos yo nunca he visto que pasara pero bueno pero me gusta más la idea de una cocina al menos de un restaurante que tenga movilidad que uno puede ir de allá para acá sin mayor problema que estén bien definidos los lugares entonces hay bien que movil los lavaplatos para el otro lado porque quería que este lado fuera más la zona de preparar los alimentos o tener un microondas que a ver no sé si viene mucho el caso pero no sé supongamos que un pedido se demora o algo y un cliente quiere la comida más caliente bueno en los sims la comida creo que no se puede devolver pero bueno se entiende la idea también puse una cafetera por las dudas que algún sim por el cal por algún caso el que hiciera café y puse también un tacho de basura que después lo pongo en la esquina porque en casi todos los restaurantes nunca he entrado en la cocina en un restaurante pero supongo que en cada restaurante en la cocina también deben tener un tacho de basura bastante grande porque bueno es un lugar de trabajo y no sé siempre algún envoltorio de alguna cosa o una bolsa o algo tienen que tirar y no hay ningún caso luego estaba viendo que era lo que podía ubicar en ese lugar pensé primero en algo de decoración pero después me di cuenta que no había una cocina es decir está el puesto del chef pero ninguna cocina por lo tanto decidí poner un par de cocinas que quizá no se vayan a usar pero para que sea un restaurante completo necesita una cocina y del otro lado del frente donde está la parte del lavatorio y demás coloque la alarma de incendio que en realidad no es una alarma sino es el elemento que evita que se queme y un poco de decoración los carteles verdes que puse en la entrada son como del estilo de el menú del día que porque los puse en la cocina y no en no lo puse después porque lo que pretenden simular es como que hubiera un menú del día se supone que con un simba y le pide el camarero elige el menú es como si hubiera un menú tipo específico por un día entonces ahí el cocinero y el camarero y demás saben cuáles son los pedidos como que tienen que ir teniendo preparados o listos o más o menos a mano para poder entregarlos más rápido después en cuanto a pintura me tiene algo más como que contrastará porque las enzimas son todas blancas y no iba del todo bien la pintura negra del último pues blanca y negra porque justo el negro coincidía con los bordes de la ventana creo y me parecía que quedaba justo ahí muy bien en la parte de abajo lo primero que hay es como una zona de despensa la típica zona donde guardan el restaurante las cosas para trabajar los alimentos latas bueno todas las cosas que guardan en el restaurante bueno las guardan por lo general una despensa a la hora de correr esta zona como de los empleados barra de despensa primero que tuve que colocar el move budget porque me quedaban las cajas muy separadas entre sí y luego estuve viendo que podía colocar una parte de caja y al frente finalmente terminé colocando como una despensita dentro de la despensa que era lo que mejor quedaba también un tallito de basura porque bueno siempre hace falta y en ese bordecito con los cuadraditos lo que puse fue un armario porque bueno porque después vamos a ver que hay otro armario en el solar pero este particularmente es para los empleados y luego agregué esta parte que primero no estaba no sabía si agregarla o no al final le agregué en la parte de descanso de los empleados que tiene también baños exclusivos para los empleados y bueno le di ahí como un toque un colorcito porque siempre si una persona en su lugar de trabajo tiene mayores comodidades o tiene un momento en el cual pueda descansar un poquito su rendimiento seguramente va a ser mejor creo que de hecho por ejemplo en empresas como google tienen sistemas de este estilo que los trabajadores tienen un momento de descanso específico porque creo que se ha investigado o algo así no estoy todo seguro que favorece a la productividad y en parte tiene sentido le puse unos cuadros tiene un televisor bastante grande como para relajarse tampoco van a estar ahí todo el día pero para relajarse un poco está bien bueno los baños son iguales no tienen ninguna diferencia el uno del otro más allá de que unos son para varones los otros son para mujeres el resto son exactamente iguales les puse si el jabón con el truco del moveobjects que lo puse antes porque no podía poner bien las cajas en la despensa y era todo un lío y luego en cuanto a los baños son exactamente iguales no hay ninguna diferencia entre el baño de hombres y mujeres de los empleados de los trabajadores está literalmente copiado con lo que ese inodoro que también creo que vino con urbanitas y lo último que puse en la zona de abajo del sótano de despensa de descansa de empleados fue una pecera porque me parecía que hacía falta algo como para darle vida y también quería poner una planta terminé poniendo esa porque quería algo que fuera colorido algo verde que como que le diera vida al lugar y en la zona de la cocina y como se ve no puse nada por esto que digo que me gusta que sea más amplia que tengan espacio o sea que cosa que si tienen que correr por ejemplo porque no sé porque no entregan no alcanzan a entrar un pedido el cliente estaba enojado y se quiere ir lo que sea que puedan hacerlo sin que pase algo porque hay alguien al frente a la entrada le puse un toque elegante un piso no muy elaborado pero que contribuyera al estilo en general de todo el restaurante esta zona que estoy creando ahora es para poner la ropa es decir cuando el sim llega cuando uno llega al restaurante y tiene no sé una campera un traje o alguna cosa que vaya a dejar ahí que tenga como un lugarcito para ponerlo ahí puse unas perchas de la ropa para hombre ropa por mujer y la silla porque bueno la persona que trabaja ahí no va a estar parada todo el día no tiene ningún sentido entonces le puse un sofá como para que esté ahí sentado y además también porque no puede ser una especie de guardia de seguridad y esta zona además que estaba creando una de las cosas así que me pareció divertido de hacer era como obtuviera una entrada entre comillas secreta que es la que estaba del otro lado en la zona del comedor a través de la librería todos los cienes pueden entrar pero es como si fuera secreta y también tiene una camiseta autografiada y todo luego en la entrada quería darle un toque así como moderno sofisticado con escultura fuentes que fuera a la vista bonito y estilo no sé contemporáneo digamos por lo tanto puso estas fuentes una la dejé en la zona de adentro que ahí la armé con el move object y la otra en la parte de este escaparate que es como una zona que pueden verlo siempre a la entrada que es como que le da vida como en el momento en que vas entrando al restaurante vas viendo lo que tiene vas viendo cosas elegantes cosas bonitas que te llamen la atención y eso al menos a mí me pareció interesante porque siempre está bueno que cuando uno va a un lugar sea el que sea haya cosas que llamen la atención no sólo por lo elegante lo bonito sino también por lo colorido lo verde porque además de un salario mucho blanco que da esta impresión de limpieza de un restaurante pulcro como bueno deben ser todos los restaurantes bueno seamos sinceros pero le da como ese estilo en esta zona lo que busqué fue que tuviera un colorido que le diera un estilo más allá de lo elegante blanco bonito etcétera que tuviera colorido y que tuviera vegetación porque no es algo que abunda mucho en este solar y por eso hacía falta como un pulmón verde digamos por darle un nombre pasando ya la parte de la zona del comedor en sí que es como el núcleo junto a la cocina del restaurante primero puse los sofás estos y estas dos zonas para que atiende el camarero y un par de cuadros que al final lo quería poner ahí lo tenía poniendo la zona de la cocina y estuve peleando un poco con estos muebles porque resulta que el sofá no sé muy bien cómo se llama sigue la mesa no es que uno agarra la mesa y se mueve el sofá se mueve pero si uno mueve el sofá si no no se mueve esa parte primero la había hecho de esa manera y luego en la otra puse mesas, mesas individuales, unas mesas más grandes y tienen también como unas zonas predefinidas ¿no? en la zona de estas mesas hay mesas para 4, mesas para 3 y después mesas para 2 es como que tenga la amplitud suficiente para distintos públicos digamos ¿no? que tenga ahí la suficiente amplitud para todos los distintos grupos ¿no? puse ahí las mesas como para que tengan la suficiente amplitud en la zona de entretenimiento puse un piano, una guitarra como para que tengan un show en vivo y luego en cuanto al suelo no me decidía si ponerlo de un color u otro, el film lo terminé poniendo al revés me parecía que quedaba como bien, como más destacaba la zona de entretenimiento con un blanco y en la zona del restaurante un marrón del estilo de la zona un marrón con tono calmado, madera estuve dando vueltas distintos tipos de piso, probaba uno, no me gustaba, me gustaba para otro lado, probaba otro me gustaba para una cosa y no para otra y al final derivo en que use los mismos que estaban pero al revés el blanco para destacar la zona del piano, del entretenimiento y la madera para la zona del comedor en sí además le puse ese pequeño borde como para distinguir como si fuera una especie de tarima sin serlo a la parte del piano y luego pasamos a la parte de los baños de los clientes en los baños de los clientes no tienen grandes diferencias con el baño de los empleados esencialmente son muy, muy, muy similares hay baños para varones, para mujeres tienen sus espejos, tienen sus toallas, cada uno y lo que sí agregué que está bien porque me parecía que había mucho espacio libre en el baño y no sabía qué ponerlo y me decidí finalmente después de pensar y ver porque estaba entre una planta, una alfombra no se me ocurría qué era lo que hace falta y encontré esta alfombra y dos estilos que me parecía ahí bonita y quedó bastante bien en cuanto a la parte de arriba quise que tuviera una decoración que llamara la atención a la vista puesto que es como una antesala digamos al resto de lugares que hay arriba está bueno, está el baño, está posteriormente una zona especial con distintas actividades está la pequeña terraza y además junto a los cuadros, las alfombras me parece que hacía falta algo y no sabía si era una escultura y después encontré esta especie de fuente con vegetación que me quedó genial ahí y luego en esta otra zona lo que creé fue para los pomperos que me incluyeron en la expansión de urbanitas si no me equivoco me parecía algo interesante porque no recuerdo yo haberlo visto seguramente debe haber en algún lado pero yo no recuerdo haberlo visto me pareció interesante tener esta zona en el restaurante y con una rocola por si no hay nadie en el entretenimiento en vivo, por qué no, una rocola me pareció interesante tener esta zona que es como una sobremesa es decir, la gente luego, los sims es decir, los sims luego de haber almorzado, cenado, lo que sea que haya tenido que comer pueden ir hasta arriba, descansar un poco, disfrutar de la música antes de irse a su casa, al trabajo, a seguir con sus obligaciones diarias finalmente en la zona de afuera, en esta pequeña terraza coloqué unas mesas con sus sillas más que nada para que los sims puedan disfrutar del paisaje y luego de hecho vi, cuando estaba probando el solar para haber que funcionar todo sin ningún problema y demás que hay algunos sims que habían pedido comida que creo de hecho hay que hay una foto de ellos que habían pedido la comida pero no para comer en el restaurante sino en esta especie de terraza que me parece también una buena idea bueno, y luego hacía falta elegir algún color, algún estilo quería que tuviera un estilo similar al de madera que hay en el comedor abajo pero sin ser tan de estilo comedor porque esto es más para algo informal más para una charla para una reunión sin necesidad de incluir comida y luego inicié la parte de ya definitivamente pintar el solar que no lo había hecho dejé pintar el solar hasta el final el restaurante no tiene techo es techo, tiene un techo plano con los bordes si cambié después al final estos cuadros me parece que hace falta como una ventana que de hecho es una ventana vista desde afuera pero por dentro es un espejo bastante interesante, nunca la había usado y lo último, último, fue la entrada le quise dar un toque distinto con el seto que rodeara todo el solar tuvo ahí un tema para ponerlo bien simétrico que también, bueno, son cosas mías, ¿no? que me gusta que esté bien todo simétrico que quede bien y bonito y bueno después ahí me parecía que faltaba algo y encontré ese algo una llama una llama un par de árboles unas palmeras y ahí me pareció perfecto un pino y un par de setos más y finalmente el último cambio que hice en todo el solar es el de las mesas al principio en el restaurante yo había colocado esta zona como distinta digamos de mesas y el último terminó no convenciéndome me parecía que como que desentonaba mucho con el resto del solar y me hacía un ruido, ¿no? entonces dije, bueno, no lo saqué y preferí poner más mesas porque creo que ese estilo de mesa que estaba puesto al principio es más para exclusivamente ese estilo bueno y finalmente les dejo unas fotos de cómo quedó este restaurante el restaurante Bay Ricordi espero que les haya gustado mucho este video si es así les haría que le dieran a me gusta que se suscribieran y espero sus comentarios abajo en la caja de comentarios con sugerencias retos recomendaciones soy Robloade y muchas gracias por haber visto este video un saludo